Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a armar el armamento. Vamos a empezar por María y después vamos a seguir por José y después al último al niñito. Bueno, quería mostrarles que vamos a necesitar o reciclar en este caso, estos son conos de hilos que yo tengo, que se me acabaron los hilos y me quedaron estos conos. Bueno, vamos a usar estos para reciclar un poco y contribuir al medio ambiente. Y la que no tenga estos cónitos puede usar estos conos de tergopol o isopor o unicen. Bueno, con estos vamos a usar para hacer la estructura del cuerpo y para la cabecita vamos a usar unas eféritas. ¿Ven? Estas más o menos son unas eféritas de un volumen número 3 aproximadamente. Son las que vamos a usar. Bueno, vamos a empezar por el cuerpito de María. Vamos a teñir masa de color rosa, un volumen, yo me guío por los volúmenes de las esferas de tergopolo de unicel. En este caso voy a, yo teñí masa color rosa y tome de referencia el volumen de una esfera número 4. O sea, número 4 quiere decir de 4 centímetros de diámetro. Acá se los voy a mostrar, yo ya la tengo tiradita para no tardar tanto y hacerlo tan largo el video. ¿Ven? Acá tengo masa de color rosa que es para el vestidito de María. Voy a usar agua con un restador, voy a mojar y voy a pasarle la mano para que suelte el adhesivo que tiene la masa. Una vez que tengo esto, voy a agarrar el conito este y lo voy a forrar. Mira, voy a hacer así, voy a poner el conito ahí en el medio y voy a cubrir tratando de que me llegue acá abajo y arriba. Bueno, una vez que yo tengo esto, así, ¿ven? Mira, así, voy a cerrar con una tijera, voy a cortar lo que me sobra, ¿ven? Hacemos así. Ahí estaría. Con esto, vamos a agarrar una esteca de redonditas y vamos a sellar todo, ¿ven? Tratando de que esto que sobra lo vamos a quitar con la tijera. Una vez que tenemos esto así, ¿ven? Vamos a pasarle a solizar con la mano, con la palma de la mano. Acá vamos a hacer agarrar. Vamos a poner así. Después va a ir pegada la cabecita acá, así que no se va a ver. Y esto que me queda, lo voy a meter para acá adentro, ¿ven? Así. ¿Ven? Bueno, una vez que quede esto así, vamos a ver, sacar esto que me sobra, se lo vamos a cortar. Y bueno, esto lo voy a meter así, que quede bien prolícito, para que no se salga. Bueno, una vez que tengo esto así, miren, ¿ven? Acá me quedó aire. Lo voy a levantar un poquito y se lo voy a sacar. La que quiera, lo deja así lícito. Esto no le hace nada, ninguna textura, nada. Y la que quiera, puede agarrar un... Esperen que lo encuentre. Un cepillito. Tengo este. Y le dan toda la textura. ¿Ven? Así. Todo así lo van texturando. Yo no lo voy a hacer a todo, porque si no, va a ser muy largo el video. Le voy a hacer este pedacito, que es a donde va a estar el frente de nuestra virgencita. Bueno, miren, ¿ven? Así. Ahí más o menos queda. Bueno, una vez que tengo esto, lo dejo secar. Voy a agarrar ahora y voy a hacerle los brastitos. Voy a tomar masa de color rosa. Yo acá ya la tengo separada. Dos esferitas. Voy a hacer de más o menos el tamaño de referencia de una esferita número uno. Bueno, voy a hacerle esferita sin grietas y voy a agarrar y las voy a dejar sobre la mesa y voy a poner mi mano así a 45 y voy a estirar. ¿Ven? Tratando de hacer una lágrima. Yo acá ya tengo la otra. Mido. Tengo las dos manitos iguales. Las dos, perdón. Brastitos iguales. Con una esteca con punta, como esta, voy a hacer un huequito. ¿Ven? En los dos bracitos. Y los voy a dejar acá. Voy a buscar masa de color piel. Peñada de color piel. A ver, se me perdió. Acá. Es un gramo de la masa color piel. Y la, a ese gramo, saqué dos esferitas. Voy a hacer dos esferitas chiquitas. Iguales. Esta me parece que está un poquito más grande. ¿Ven? Así. Dos esferitas. Vamos a hacer una manoplita. No le voy a hacer muy complicadas las manitos ni los deditos. ¿Ven? Vamos a hacer dos lagrimitas. Y vamos a hacer dos lagrimitas. Así. Y vamos a bajar. Eso va a ser toda la manito de la virgencita. Acá vamos a poner un poquito de adhesivo. Bueno. Esperen porque no quiere salir. Ahí está. ¿Ven? Una gotita de adhesivo. En cada bracito. A ver. Ahí está. Y pegamos. ¿Ven? Así. Pegamos los dos bracitos. Los dos manitos. En los bracitos. Una vez que tengo hecho esto. Con una esteca de estas con cuchillita. ¿Ven? Esta. Así. Voy a agarrar acá al medio. Y voy a hacer una vez. Para que me dé la facilidad de poder doblar el bracito. Del otro lado. Lo mismo. Una vez. Y doblo. Ya ahora tengo mis dos bracitos. Voy a venir. Voy a buscar el cuerpito. ¿Ven? Acá está. Y más o menos a esta altura. Las voy a poner. Yo ahora las voy a apoyar así. No le voy a poner adhesivo. Porque está fresquita la masa. Pero ustedes. Pónganle un poquito de adhesivo. Bueno. ¿Ven? Y acá ven como ustedes les quieren poner las manitos. Si las quieren poner a las dos manitos así. O las dos manitos como si estuvieras rezando. ¿Ven? Le juntan las dos manitos. Y ahí quedaría. Si quieren. También le dan textura. Si no la dejan lícita como ya habían hecho el cuerpito antes. Eso ustedes. Deciden cómo lo hacen. Bueno. Ahí tendríamos. A ver. Un poquito más arriba. Así. Ahí tendríamos el cuerpito. No. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video